¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nacho Yasaki. El Bebé Jefazo, una película de Dreamworks que yo tenía muchas ganas de ver, porque, bueno, cuando yo a veces veo trailers, mi mente divaga, mi mente divaga, y me creo mi propia película. Entonces, veo El Bebé Jefazo, ¿no? Que es un chico, un chico joven, un niño prácticamente, que sus padres tienen un bebé. Y entonces, este bebé parece que se hace el dueño de la casa como si fuera un alto ejecutivo, como si fuera Donald Trump, ¿no? Y entonces, pues claro, a mí me encantó porque digo, ¡guau! ¿Sabes? Podría ser que este niño tenga una imaginación hiperactiva, una imaginación excepcional, y entonces que en realidad el bebé, su hermano pequeño, no sea un jefazo, sino que sea simplemente un bebé normal y corriente, pero el hecho de ser un jefazo con su corbata y su maletín sea una ilusión, sea en realidad como lo percibe él, como un niño que se ha hecho el dueño de la casa. Pero obviamente Dreamworks no iba a tirar por una idea tan compleja de tirado por una idea más para niños. Me voy a apuntar a este idea que he tenido, ¿eh? A lo mejor en 7 años os doy la sorpresa. A ver, como digo, lo que yo me imaginaba era que todo iba a ser una ilusión, que en realidad este bebé es simplemente un bebé normal y corriente, y el hecho de ser un alto ejecutivo es la percepción de su hermano, que es como lo percibe el hecho de tener un nuevo hermano en casa. Yo, el mío, lo tengo desde hace muchos años, solamente desde los dos años de diferencia, así que no tengo esa percepción. Pero sí que es cierto que sabía que Dreamworks no iba a tirar por aquí. Y entonces ya me encuentro con una historia bastante curiosa. Como he dicho, el chico tiene una imaginación excepcional y esto permite que haya muchos juegos con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando está jugando con sus padres que se invente toda, toda la historia. En plan, tengo que ser un ninja y cambia el estilo y es un ninja. Ahora es Indiana Jones y aparece, en vez de un parquecito, aparece una jungla. Y esto juega muy bien. Pero la película empieza en un centro de bebés. Es un centro donde nacen todos los bebés y se les designa, si se rían o no, a las oficinas o a una familia. Oficina es familia. Entonces, nuestro patronista, el bebé jefazo, acaba en las oficinas. Pero, por una razón desconocida de momento, le destinan a una familia. ¿Por qué? Los padres de este chico trabajan en la industria perril. Trabajan, pues, con mascotas, con cachorritos. Y entonces, más adelante, se revela que en realidad todos los niños de alrededor son agentes encubiertos que quieren conseguir el arma definitiva de los perritos, que es un perrito X, llamémosle el perrito X. ¿Por qué? Porque el mercado del amor es limitado y los cachorritos, cada dos por tres, está llevándose más porcentaje de la tabla de porcentajes. Y los bebés, cada vez menos. Esto me ha parecido curioso, ¿no? Porque a mí me pasa esto, ¿no? De que veo muchos amigos que son jóvenes, en plan 25 años, y que no quieren tener hijos, pero sí que tienen el perrijo, que es la mascota que tiene entre los dos, pues, no sé, o el perrijo, como dicen. Entonces, me pareció curioso, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que como el bebé jefazo se ha hecho dueño y señor de la casa, el niño lo único que le quiere es fuera de ahí. Hasta que al final descubre, ve que es un alto ejecutivo de una empresa que lleva niños al mundo, y entonces descubre, mira, esto es lo que pasa. Si tú me ayudas, nos podemos acabar, nos podemos dejar de ver. Tú te quedas en la casa, yo me largo a las oficinas, y venga, catapum, chimpum. Pero no es así. Cuando van a encontrar al niño, se encuentran que el alto directivo de la empresa Cachorril es en realidad el gran, big boss, jefazo, no sé cuántos. Una de las leyendas de la corporación bebé, que en realidad ha crecido y que quiere destrozar a la corporación haciendo un perrito inmortal. ¿Qué es lo último que necesitaba? La fuente de la eterna juventud. Los bebés beben una leche especial de biberón que les hace mantenerse bebés para siempre. Entonces, pues, él lo que necesita es un poco de esa fórmula mágica para darle a cachorritos y que un cachorrito sea eternamente joven, porque cuando crecen, pues, ya no molan tanto, ¿no? Y entonces, pues, lo que hacen, no, no, vamos a lanzarlo en Las Vegas, este nuevo cachorrito, tus padres van a venir conmigo, y os voy a dejar a Eugene, mi hermano pequeño, a que os cuide a vosotros dos, chico y bebé jefazo. Y por Dios, Dios bendiga a Eugene. Eugene es lo mejor de la película. Es un tío súper serio, es un Terminator disfrazado de Mary Poppins, que se disfraza ahí de Nanny diciendo que es a Eugene, que les va a cuidar, y es, cada segundo que está en pantalla, es graciosísimo. Los niños tienen que ir con sus padres a Las Vegas, hay quienes van a acompañar en el aeropuerto, y hay una persecución buenísima, en la cual, puesto el grupo este de niños espía, logran ayudar a los protagonistas, contra Eugene. Eugene que va en monopatín, como si fuera un gorila, salta encima de un tejado y aparece con el paraguas de Mary Poppins ahí a lo yondu. O sea, es graciosísimo toda esta persecución. Y al final llegan a Las Vegas, infiltrándose en el avión como unos imitadores delvis, y después de una persecución, pues acaban lanzando al gran Big Boss Bebé a la fuente donde acaba siendo de nuevo un bebé, y Eugene, gracias a Dios, pues le lleva a su casa para que se críe. Y rescatan a sus padres y liberan a todos los perritos. Lo que no me queda muy claro es por qué el malo decide llevarse a los padres para lanzar a los cachorritos. Es decir, habría sido más fácil dejar a los padres ahí y pedir que sus hijos vayan a Las Vegas a frustrar el plan. Y como es una película bonica, pues acaba que en realidad está ahí el jefazo que ya han ascendido, tiene su propio orinal, incluso, pero se siente solo porque estando con su hermano ha visto lo que es tener una familia. Y entonces, pues claro, es un poco como así, oh, qué pena, hasta que al final recibe un juguete del niño que se lo ha mandado y entonces pues decide, venga, me voy a reír porque en realidad mi punto de cosquillas es la planta del pie, y entonces pues se larga para allá para tener una familia y los dos crecen juntos. ¿Recomiendo la película? Sí, a ver, no es lo que me he imaginado, lo que me he imaginado es una película ya para adultos casi, pero sí que espero que está bien, ¿no? Porque hay una buena química entre los dos, al principio los dos protagonistas se odian bastante, pero conforme ha pasado el tiempo encuentran que tienen muchos puntos en común, que se divierten con las mismas cosas, incluso un par de escenas bonitas, como cuando, por ejemplo, están en el aeropuerto y parece que se han separado, también es una dependencia del bebé jefazo de su hermano para cosas físicas porque él todavía es un bebé muy pequeño. La verdad es que el bebé jefazo es muy divertido, el tener un bebé tan pequeño, con traje de ejecutivo, con su maletín, todo el chiste este que hace, el lenguaje que usa, es que me parece muy divertido y por supuesto Eugene para mí es lo top de la película. Así que sí, pasas un buen rato, no es muy larga, ya sé que a mí la animación me mola, con lo cual sí, la recomiendo, está guay, está guay. En fin, espero que os haya gustado, y os hais like, suscripción, compartir, ¿eh? Nos vemos la próxima, chao.